Número, Número, oye mi inspiración Número Número, Número, Número Número me llaman todos, Número que rico el sol Número que eres la clave, el mambo y el guaguacón Número dale al tambor, que la rumba se formó Y yo quiero ahora cantarte, un bonito guaguacón Oye el sonar de los cueros, oye el sonar del tambor Con este ritmo sabroso, yo quiero ir con el piso Pregónalo en Puerto Rico, pregónalo en Nueva York Que yo con la fiesta pa' ver, ahora canto un guaguacón Ay, que soy rumbero, este guaguacón, rumbero lo inspiro yo Quiero cantar un guaguacón, quiero cantarlo bien bueno Este guaguacón, rumbero lo inspiro yo Que quiero escuchar los cueros, rumbero lo inspiro yo Y lam tapar muchos, rumbero lo inspiro yo Quiero intentar colar a prot lados, aquí te Música Música Esto es para los rumberos Música Porque lo escribió el contero Música 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 Música